López Miras valora convocar elecciones anticipadas en Murcia tras la espantada de Vox. Esto es una situación a la cual yo me refería anteriormente, es lo que muchos pensamos, si de pronto seis gobiernos estaban ahí aparentemente sólidos, pues ¿qué puede pasar ahora? Porque vuelvo a insistir, el presidente del gobierno es un tío con una fortuna que no puedo comprenderla, no digo de dinero que lo mismo sí, pero vamos, yo no seré la que diga tal cosa, pero tiene baraca el tío, tiene baraca y si hubieran nuevas elecciones es que vete tú a saber lo que sucedería. ¿Qué opináis? Fernando López Miras abre la puerta a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la región de Murcia tras la espantada generalizada de Vox. El PP ha gobernado en coalición con los de Abascal tras alcanzar un acuerdo el pasado mes de septiembre con dos consejeros de Vox en el Ejecutivo Regional, mientras que Antelo continuará como diputado, es uno de ellos y con toda probabilidad será el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea. Pan Corvo se irá a casa al carecer de acta de diputado. Con esa situación, López Miras no descarta anticipar elecciones. A ver, esto es un riesgo en toda tierra de garbanzos, vamos. Yo creo que eso sí sería un calentón, es como un partido de fútbol de patio de colegio. Ah, pero lo de Abascal no es un calentón. No, y digo por qué no es un calentón. Nosotros precisamente, y digo por qué, precisamente Vox lo que ha demostrado es querer llegar a acuerdos, sabiendo que no podíamos llegar al acuerdo al 100%, y hemos ofrecido la mano, tan la mano, que nos hemos de alguna manera atado la mano derecha o la mano izquierda a la espalda para entrar en los gobiernos e intentar ayudar. Pero lo que nos hemos encontrado desde deslealtad es mentira, es una agenda completamente contraria a la que habíamos pactado, incumplimiento de lo pactado, de lo firmado, o sea, de documentos firmados, lo contrario de lo que habían firmado, es decir, la mentira. Y ante eso, evidentemente, y una agenda que es más cercana al PSOE que al proyecto que tiene Vox, en un momento determinado, rompemos. Eso no ha sido un calentón. Eso ha sido después de muchos avisos, después de muchas reuniones, después de mucho intentar negociar el giro del Partido Popular en una determinada agenda que se ha negado. Y vamos, se ha negado como que ha pactado la presidencia del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido, como que ha pactado y ha destruido la separación de poderes con el Consejo del Poder Judicial que acaba de ser hace dos semanas. En fin, que es que los hechos son los hechos. Eso no es un calentón. Ahora, si un gobierno que está en minoría y que tiene unos electores, tiene unos votantes que en determinados temas sí que están de acuerdo, por ejemplo, libertad de educación, por ejemplo, el PIN parental, yo no quiero que a mi hijo le venga a contar un transexual con siete años que le venga a contar cómo hay que sodomizar a una persona. No quiero. No quiero. No quiero. Eso el Partido Popular puede hacer una ley que diga el PIN parental en el que el padre que quiera que un transexual le explique a su hijo de siete años cómo sodomizar a alguien que se lo cuente y yo a mi hijo digo, no, para mí eso es una perversión de menores que no entre en clase. Eso es tan fácil como que el Partido Popular dice, oye, que tengo que aprobar esta ley. Muy bien, ¿vamos a hacer el PIN parental o no? ¿Vamos a dejar libertad en que los padres sean los que deciden la educación de los hijos? Es el paralelismo que estás estableciendo para la decisión de menores. Lo que quiero decir es que el Partido Popular, si de repente dices, pincho a la pelota y dices, no, es que hay mucho para pactar. Es mucho para pactar. Lo que pasa es que, claro, si tu agenda es la del Partido Socialista, por eso está tan contento Sánchez. ¿Por qué es que dice, es que tu agenda es la misma que la mía y es que me estás blanqueando? Matías, ¿posibles elecciones anticipadas en Murcia? Bueno, ya parece que las ha convocado, ¿no? O sea que yo lo que veo es que aquí estamos jugando a dos juegos distintos. El Partido Popular y eso están jugando en un terreno de juego o a un deporte que era el que venimos jugando en la democracia en España durante los últimos 40 años y Vox está jugando a un deporte al que todavía no está jugando nadie, pero que yo creo que va a llegar. Y es el de esos temas que son importantísimos, pero que llevan ocultos en la agenda durante años. O sea que estamos hablando de demografía, inmigración, energía, empleo. O sea, son esos elefantes en la habitación donde todavía a lo mejor no está en la cabeza del elector, el que va a votar, pero si juegas a tres años vista, o sea, tenemos que... O sea, si uno mira cinco años atrás, Vox no existía como alternativa. Era un partido, o sea, que cabían todos en una furgoneta, ¿no? Todos los que estaban en Vox. Ahora mismo es una fuerza política capaz de marcar agenda como lo está haciendo en estos días. Entonces yo por eso digo que intentaría analizar no tanto los temas coyunturales del momento, sino la batalla a largo plazo y que creo que se está jugando con cierta... Vamos, o espero que se esté jugando con cierta inteligencia.